H-Mals, la manía más caliente del juguete para la lista de la Navidad de los cabritos. La creación proviene de Speedmaster, la compañía detrás de Hecha Sketch, Eros, Wild A Bear Workshop y Tamagotchi. H-Mals, un juguete interactivo o borroso que sale de un huevo, parece estar a punto de ser el próximo miembro del Salón de la Fama del Juguete de Vacaciones, un grupo que incluye la muñeca de remiendo de col, Ticleme Elmo, Furby, Fuzupetsi, Bien, Tamagotchi. Los H-Mals viven dentro de los huevos. ¿Quién está dentro? Es una sorpresa. Sosténgalos para escuchar sus latidos del corazón, voltearlos por diversión. Toque y volverán a tocar. H-Mals no puede eclosionar sin usted. Cuando vea los ojos del arco iris desde dentro del huevo, su H-Mal está listo para H-Mals. Necesitan su ayuda, animar con su toque ya que realmente picotea de su huevo. Fuera de huevo, es hora de aumentar su H-Mal a través de tres etapas. Enseñe a su lindo H-Mal a caminar, hablar, bailar, jugar y mucho más. Hay cinco especies diferentes, Pengualas, Dragles, Burtles, Oulicorns y Bearaket.